Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer al grupo proponente que hayan traído hoy esta proposición no de ley a esta comisión. Es cierto que no es la primera vez que se trata en esta Cámara este asunto, pero que lo haga una fuerza que está en el Gobierno creo que es importante y hay que reconocerlo. Miren, es evidente, y lo ha mencionado el señor Pisarello, que hay una anomalía, ya que 40 años después del periodo constitucional que sigan existiendo estas condecoraciones, esos premios a los partícipes y a los prohombres de la dictadura es un sinsentido. Y ahí están también los títulos nobiliarios. No hay razón para que esto siga siendo así. Miren, una anécdota. Si van al Museo del Ejército en Toledo, inaugurado en el año 2010, en todos los paneles informativos relativos al dictador Francisco Franco hay un símbolo, que es la laureada de San Fernando, y al lado del nombre de Francisco Franco aparece la inscripción héroe de España. ¿Ustedes les parece que esto es normal? Bueno, algunos miembros de esta comisión supongo que sí, pero la inmensa mayoría no. Y como no nos parece que es normal, pues hay que retirarla. Con un poco de tic-pecs serviría, pero bueno, parece ser que hay que llevar a cabo reformas legales. Y, en segundo lugar, es cierto que ocurre eso en lo relativo a los carniceros del franquismo y a sus compinches, pero es una evidencia que tras el inicio del periodo constitucional se ha seguido condecorando a personas que han sido condenadas por conculcación de derechos humanos, incluidos todos aquellos que fueron condenados por terrorismo de Estado. Está bien, y es una necesidad, que se retiren ya de una vez todas las condecoraciones al torturador franquista Vile Niño, como no. Pero también hay que retirarlas al terrorista de Estado, al señor Galindo, y a sus compinches. Eso sería de sentido común. Que una dictadura condecore a sus hombres, a conculcadores de derechos humanos y liberticidas, puede entenderse. Pero un Estado que se tiene por una democracia ejemplar no se entiende que no haya retirado esas medallas y que siga condecorando a conculcadores de derechos humanos. Por eso, y a cabo, señor presidente, se lo repetimos al señor Marlaska y nos dijo que el Partido Socialista tenía un proyecto de ley para retirar esas medallas independientemente del momento histórico pre- o postconstitucional. Vemos como en el proyecto de ley de memoria democrática esto no es así. Se ha puesto un tope en el año 78 y nosotros vemos que es de sentido común ampliar ese plazo para que puedan ser retiradas a cualquier conculcador de derechos humanos. Y, como decía su propio ministro, el señor Marlaska, independientemente del momento histórico. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Inyarritu. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo Saavedra Conesa.